Yo no tengo amigos, no tengo amigos, solo son enemigos, que no aprenden conmigo, siempre ando positivo, la 40 por 6 y un testigo, le meto agresivo, le tumbo los cables y vas pa' abajo, como el telescopio recibo, yo no tengo amigos, solo son enemigos, que no aprenden conmigo, siempre ando positivo, la 40 por 6 y un testigo, le meto agresivo, le tumbo los cables y vas pa' abajo, como el telescopio recibo, con el cuerno de chivo, estos cabrones los matan por pillo, ya no hay testigo, con las pepas te figo, si con ellas te pillo, sangre de hiel en el suelo pintado, tu alma reposando, después de meterte y dejarte brincando, te fuiste en el acto, duro el impacto, te metiste pa'l fuego, después que sellaste el pasto, aliento sin tacto, poderío en el frasco, ya estás hecho un mosquero, de 30 realty pa' reguero, el jurado no me vista abusando, duro son los que ando, que no andan jugando, y tú con la vida tripeando, si de verdad no hay santo, y mis demonios escalando, por la zona rondando, de color cambiando, olor de muerte de asesinos en serie, de dragones te andas buscando, castillos derrumbando, si muy duro está el bando, si con las huellas hay un marco, pa' ver dónde te contacto, pa' dejarte rebotando, como el culo gigante de Nicki Minaj haciendo el anaconda. Esto es versatelida, cabrón, y tu no puedes conmigo, esto es Yamachi Kate y se fueron por el toile pa' bajo, duro, sangre de un junio matando a la liga, cabrón, Jajaja